Voy a pedir tu mano para la mora quedarte bebé Voy a cortar un ramo y vuelvo a la mora que tú querés Voy a bajar por los callares en una llaga de azul Voy a pintar los materiales como lo del cielo azul Voy a brindar tu cariño como conmigo en el mar Y voy a hacer tu cariño como conmigo en el cuerpo en el Sírme de mi mano, ven Con sol, hay una pala para que me quieras con siempre Que no por sea verdadero Para que me quieras lluvar Sírme de mi mano, ven Con sol, hay una pala para que me quieras con siempre Voy a brindar mi lucero Para que me quieras lluvar Sírme de mi mano, ven Sírme de mi mano, ven Con sol, hay una pala para que me qu revelas con siempre La pala para que me gusta yjs con siempre ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Bravo! ¡Bravo!